Y que no se inspira con tus manos El Binomio de Oro de América estuvo de visita en la ciudad bonita promocionando su nuevo trabajo discográfico, Binomio Total Esta nueva producción se titula Binomio Total es una producción que tiene aproximadamente 15 temas de excelentes compositores del género vallenato tales como Fabián Corrales, como Giancarlo Centenos John Mindiola, que es una nueva joven figura, un tema de mi autoría En esta nueva producción encontrarán temas de corte alegre, de corte romántico de corte parrandero, está muy completo, muy cargado de buena energía de buena vibra y espero que sea el agrado de todos ustedes Sus dos más recientes sencillos son El Meque, en la voz de Jonathan Jaraba El Meque significa, es como una terminología costeña que le da fuerza a algo entonces dice algo más o menos así Ahí porque tiene falta, te falta un man, te falta un man, te falta un man, te falta un man te falta un man que te ponga patina en seco, en seco A ti te hace falta un loco, que te haga ver la vida, la vida de otro modo Ahí porque tiene falta, te falta un man, te falta un man, te falta un man, te falta un man, te falta un man Y mi amor de novela con la voz de Deiner Bayona Mi amor de novela es una canción de corte muy romántico Se trata de un amor que nunca podré tener, un amor imposible Y por eso es que esa canción dice Ay mi amor de novela, un imposible aunque me duela No veo llegar la primavera a mi cielo tan gris Mi amor de novela, una mirada que me quema Voy a olvidarte aunque me duela Y yo sigo aquí Bueno y de verdad gente de Bucaramanga Le dejamos a consideración de ustedes esta nueva producción Binomio Total que está excelentísima Que Dios los bendiga, los queremos mucho Chao Y esta canción dice así Ay pero rápidamente Metan al quirófano que esto es urgente Ella necesita un nuevo corazón Pa' ver si me regala un poquito de amor Binomio Total En Bucaramanga Mi amor de novela Un imposible aunque me duela No veo llegar la primavera